Somos de la Tierra y volveremos a él. Una premisa indígena que cobra vida en un lugar que desde hace más de 100 años ha abrazado la muerte. Construido en 1828 en el mismo sitio donde estuvo el primer cementerio indígena de Medellín. El cementerio de San Lorenzo es uno de los lugares más representativos del barrio Niquitao. Hoy nos encontramos con autoridades de nuestros pueblos ancestrales para reconocer la importancia de este en el territorio ambiental y hacer un homenaje a nuestros antepasados. También estamos invitando a algo fundamental porque también este territorio enmarca lo que es la vida pero también la muerte. Entonces el retorno para nosotros, el Día de los Muertos. Para nosotros el Día del Ánimas Puncha es esa celebración también a la memoria de lo que somos. La dualidad de la vida y de la muerte. Pero el femenino y el masculino que siempre nos acompañan. Y hoy específicamente, pues ahorita compramos unas cositas para un ritual especial, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, vamos a hacer un camarico, o sea una ofrenda para las personas que habitaron y habitan este territorio de manera espiritual, que nos acompañan ya no físicamente sino espiritualmente y que son nuestros ancestros que nos van a permitir esa conexión. El Día del Ánimas Puncha También agradecer a los abuelos, a los guardianes que nos acompañan en ese territorio, que nos acompañan a caminar la vida, que nos dan fuerza. Hoy estamos aquí con nuestra lengua, con nuestro traje, con toda esa memoria ancestral, cultural, espiritual. Pai mamita, pai señor, tu cuicunata, y en memoria pues de los que ya han partido ese plano espiritual, estamos aquí, pues desde el pueblo, los pueblos originarios, decimos el Ánimas Puncha, ¿cierto? Que no es solamente un solo día, sino es recordarlo siempre. Pai mamita, pai señor, Dios manda, Taitalhuacil Santiago. Bueno familia, queremos agradecerles la oportunidad a Medellín, Antioquia y a Colombia, a estos territorios de vida, territorios ambientales, a los derechos de la madre tierra, pero también los derechos humanos. De esta manera también queremos invitar a los territorios, al tambo, a los tambos de la memoria, de la vida, a los tambos para el vivir bien. Es el punto de encuentro de la diversidad, de la interculturalidad, pero del respeto de la vida, sea humano, sea planta, sea naturaleza. Somos una sola familia. Bienvenidos a la familia del vivir bien, bienvenidos al territorio, a los territorios de vida, a los territorios para el vivir bien. Causan Camaya. Pero este lugar no solo es importante por los pueblos nativos. El Parque Cementerio de San Lorenzo hace parte del listado de bienes de interés cultural del municipio de Medellín desde el año de 1999, un espacio de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental de nuestro centro consentido. De allí que diferentes colectivos, instituciones y corporados se apropien de él para diferentes actividades culturales. Cristina, qué rico encontrarte en el Cementerio de San Lorenzo. ¿Qué haces por acá? Yo estoy aquí con mi compañera para conocer el espacio. Somos del Instituto Cultural Alexander von Humboldt, una institución de idioma y cultura alemana. Y queremos conocer este espacio para hacer un evento, también unos eventos en el próximo año junto con la agencia del centro. Un cementerio, aunque ya de pronto no es, ya no es un cementerio activo, pero eso es un lugar muy especial y también ahí se reflejan también otros aspectos de la cultura que podemos encontrar y que nos gustaría también hacer la comparación cómo se hacen las cosas en Alemania y en Colombia. Entonces, es muy rico estar aquí. Te dejo para que puedas continuar viendo el espacio y yo también me voy a seguir recorriendo este territorio ambiental. Me encanta tenerte por aquí en nuestro centro consentido. Gracias, Cristina. Darby de la ciudad desde un lugar que habitó la muerte. Historias para seguir construyendo este centro consentido. Gracias.